Señora, lo que acaba de hacer Arcángel podría considerarse como un golpe duro y bajo para Anuel y es que Arcángel nunca habría hecho este tipo de cosas a favor de Anuel, pero sí lo hace a favor de Karol G y yo creo que esto tiene un metamensaje y esto se lo voy a explicar en unos minutos nosotros hemos visto como muchísimos artistas urbanos aparentemente comienzan a alinearse a favor de Karol G ya comienzan a surgir muchísimas cosas del pasado de cuando Anuel y Karol G estuvieron juntos y parece que artistas se han dado cuenta del lado malo de Anuel, de su lado oscuro y hemos visto como un artista recientemente, Arcángel la Maravilla, publicó en una historia apoyando la más reciente canción de Karol G, cosa que no habría hecho con ninguna de las canciones de Anuel y vean qué letra específicamente tiene esta canción de Karol G que publicó Arcángel Karol G ha sido beneficiada altamente con esta separación de Anuel no porque la haya acompañado sus fanáticas fieles, sino porque estratégicamente y musicalmente ella se ha podido concentrar más en su carrera hemos visto a una Karol G más decidida, haciendo temas más exquisitos, temas más limpios con letras un poco más comerciales y es por eso que no vemos esas letras como ella lo tenía en el pasado y este tema como Provenza que está muy duro a mí me sorprendió definitivamente que Arcángel la haya posteado sabiendo la diferencia que hay entre Karol G y Anuel porque yo lo que entiendo es que Arcángel se dio cuenta que esto que está haciendo Anuel es muy bajo buscarse una novia para enfrentar esa novia con su ex Karol G definitivamente esto es muy de la secundaria, de high school, de la escuela como ustedes quieran llamarlo y por eso muchos artistas se van dando cuenta de todo esto y hemos visto también otra información muy importante y es que muchas personas consideran que la canción que hizo Karol G junto a Becky G Mami es considerada una burla o bullying lo voy a decir sinceramente en esa palabra es considerado de esta manera porque presiona mucho a Anuel y Anuel cada vez se ve más presionado por el público hasta el punto de que recientemente tuvo que decir o desahogarse a través de sus historias pero definitivamente esto es algo que él no lleva a las de ganar bueno hasta aquí nuestro video del día de hoy si les gustó den like, comenten y compártan esta palabra